que cambia con la variante omicron en argentina nuevo dt de la gloria además cambios en instagram y guanda nara picante en su llegada argentina bienvenidos a flash córdoba pedirá a nivel nacional que se exija aislamiento a viajeros que vengan del exterior hasta ahora argentina requiere doble vacunación y testeo y sólo se aíslan a quienes llegan de áfrica sin embargo tras confirmarse varios casos con la cepa omicron se analiza revisar las exigencias lucas bobaglio fue presentado este lunes como el nuevo dt de instituto hay que traer jugadores que no les pese la camiseta dijo el entrenador que firmó por dos temporadas con la gloria a partir de 2022 instagram modificará la forma en que veamos las publicaciones del feed los usuarios en breve podrán elegir entre o bien ver las publicaciones de las cuentas que siguen de forma cronológica u optar porque el algoritmo personalizado siga mostrando los posteos en base a los intereses de cada usuario guanda nara viajó desde francia a nuestro país a donde llegó rodeada de sus hijos en un breve diálogo con la prensa aseguró que con icardi siguen siendo familia y está todo bien pero cuando le preguntaron qué haría si la ve a la china suárez dijo con picardía ahora la voy a buscar gracias por estar ahí nos vemos en otro flash